que la que hay mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal más completo y controversial de las redes sociales y esto es flaco calle tv espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestro contenido bueno mi gente en el día de hoy los seguidores de la bichota carol g estamos muy felices y es que llega y rompe por todo lo alto en la presentación en el galabob 500 en parís donde estuvo a la compañía de muchos modistas de alto nivel donde es en el galabob 500 de parís donde la vemos bastante hermosa y brillando por todo lo alto pero eso no es todo estoy observando muchos comentarios donde decían que la bichota carol g en un momento de la presentación se encontró con anuel doble a en parís ya que supuestamente anuel también tenía su presentación de moda en el galabob 500 pero le quiero dejar dicho que es totalmente falso porque carol g no se tiene que estar encontrando con anuel doble a en ninguna de sus presentaciones ya que también anuel doble a en este momento se encuentra promocionando su nuevo tema o nana que es dedicado totalmente para carol g y no en parís pero comenten ustedes en los comentarios que le ha parecido todo esto y sin mucho preámbulo escuchen y observen todo lo que sucedió en el galabob 500 en parís y 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 Que venga al otro lado, al fondo. Aquí, aquí, claro, aquí, 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 aquí. Qué guapa eres. Qué esposa y linda. Guapa, guapísima, Carlos. Ay, Carlos, aquí te sientas bien, Carlos. Gracias. Buenas noches. Adiós.